Ecatepec vuelve a semáforo rojo. Esto tras alcanzarse cifras similares a las de abril y mayo. Habrá sanciones económicas, arrestos y cierre de negocios a quienes no cumplan las medidas restrictivas. Por su parte, en esa analizan si también retrocede en el semáforo epidemiológico, pues se ha dado un repunte de casos. El alcalde convocará a una reunión con ediles de demarcaciones colindantes para determinar las acciones a tomar. En Ecatepec, ahí sí tomaron la medida los vecinos. Yo creo que está muy bien porque debemos de respetar, si no nadie puede ayudar a evitar el COVID. Tendríamos mucho más problemas. Pues tuvimos que llegar a ese punto, a ese límite, porque no hay respuesta. Debemos de ser más conscientes desde el momento en que nos levantamos por nuestra familia, por nuestros hijos y por todos los demás.